Tratamiento de COVID-19 con anticuerpos monoclonales. Su prueba para COVID-19 dio positiva recientemente. Está preocupado por su recuperación porque está en un grupo de alto riesgo. Para saber si está en un grupo de salud de alto riesgo, visite combatecovid.hhs.gov. Si cumple con los requisitos, la terapia para el COVID-19 con anticuerpos monoclonales puede ayudarle a encaminarse hacia la recuperación. Cuando los virus o las bacterias infectan a una persona, el cuerpo responde naturalmente produciendo anticuerpos para combatirlos. Esto incluye anticuerpos contra el coronavirus. Cada anticuerpo es específico para el organismo invasor, por lo que cada ser humano tiene la capacidad de producir miles de millones. Estos son parte del sistema inmunitario adaptativo del cuerpo, que ayuda a defenderlo contra virus y bacterias recurrentes. Al aprender a reconocer y desactivar al invasor en ataques futuros. Sin embargo, no todos los anticuerpos son igualmente eficaces para combatir una infección. Si bien algunos anticuerpos pueden neutralizar el virus intruso, no todas las personas tienen la capacidad de producir estos anticuerpos buenos en un periodo corto de tiempo. Los científicos han trabajado arduamente para identificar anticuerpos que sean eficaces contra el coronavirus. Los científicos producen lo que se llama un anticuerpo monoclonal en un laboratorio. Estos tratamientos ayudan a estimular el sistema inmunológico para que produzca más rápidamente los anticuerpos buenos que ayudan a combatir el coronavirus. Son para personas enfermas con COVID-19. Eso es diferente de la vacuna, que es para personas sin COVID-19. El tratamiento para COVID-19 con anticuerpos monoclonales está diseñado para imitar los anticuerpos que se han encontrado ser muy eficaces para neutralizar el coronavirus. Es creado en el laboratorio y no con la sangre de otras personas. Y es eficaz para tratamientos de consulta externa con la administración de una sola dosis intravenosa, es decir, en las venas. Al tratarse con anticuerpos monoclonales, una persona con una prueba positiva para COVID-19 tendrá un incremento temporal en su inmunidad, lo que puede ayudar a evitar que progrese a un estado más grave. Si le han diagnosticado con COVID-19 en los últimos 10 días y está en un grupo de alto riesgo, pregúntele a su proveedor de atención médica sobre los anticuerpos monoclonales. Esta terapia, autorizada por la FDA, requiere de una sola visita a un centro de tratamiento donde recibirá la infusión. Por lo general, el tratamiento es bien tolerado por los pacientes. Un tratamiento para COVID-19 con anticuerpos monoclonales puede acelerar su camino hacia la recuperación, dándole a usted el control. Gracias. Gracias por ver el video.